Nosotros hemos ido manifestando, seguramente vamos a continuar investigando. Se han pedido algunos otros informes respecto a las personas que han ido a ingresar a una investigación, ya sean civiles, policiales o la misma en visitas que han venido. Entonces, ¿por qué pedimos eso? Porque hemos tenido momentos de donde las visitas han ingresado directamente a esta gobernación. Nunca ha habido una orden o autorización de la Administración Penitenciaria respecto a ningún tipo de instalación de cámaras al interior del Centro Penitenciario de Chonchocorro. Primer elemento. Segundo elemento. Aparece esta cámara en un área de contención donde estaba el priori, el tabler Fernando Camacho, con algunos destrozos en las paredes. Luego la cámara aparece con el abogado, con los medios de prensa, pero tampoco aparece en el Centro Penitenciario. Entonces, no hay algún elemento interno para poder tener más luces respecto al tipo de cámara, cómo era la conexión. Entonces, el YouTube ha hecho el trabajo que tenía que realizar.